Ha llegado el momento de irse a la playa Bueno, aquí estoy preparando una esa mitad antes de irme el neceser y he pensado que lo grababa o lo enseñaba y así me obligaba a hacerlo con tiempo y a elegir bien los productos que luego llegan el último día y luego todo vale Así que, bueno, me compré el otro día este neceser que, bueno, es de Amazon pero vamos, lo compré principalmente por la forma, de estos que se abren así como por la mitad tiene dos compartimentos y luego tiene, bueno, como unos pequeñitos a los lados una cremallera en medio, en fin, como que le entra un montón y bueno, tenía ganas de tener uno así, que sea como más práctico, poder abrirlo y tenerlo todo así a la vista, así que nada, este es el que me he comprado, así que os enseño los productos que me llevo a la playa, es el año que más tiempo voy a estar fuera, voy a estar un poco más de cuatro semanas normalmente me voy dos semanas y media, tres, este año me puedo ir un poquito más de cuatro, entonces he aumentado un poco los productos, aunque luego en realidad no me maquillo tanto, pero bueno, quiero tener de todo por si acaso Sí que he priorizado, tema packaging, que sea más manejable para llevar de viaje que no sea algo muy sensible, que si es algo caro pues si el packaging es muy sensible no me lo llevo, entonces bueno un poco eso ha sido la idea y bueno, productos que me sirvan un poco para todo, productos más de diario productos más de noche o de más arreglada, entonces bueno vamos a empezar con el orden del maquillaje por ejemplo primero con el tema base y de base me llevo estas dos Huda Beauty en Stick, el tono 300 en el Ate, que es mi tono de verano ya os lo enseñé en mis favoritos de, bueno, sí, de verano es uno de mis bases favoritas y ahora en verano me gusta muchísimo por el packaging, difumina los poros muy práctica para poner, te la puedes poner casi casi sin mirarte si difuminas súper bien y luego, un poquito más con idea de diario o de maquillaje un poco menos, en fin, un poco a lo mejor más ligero esta de Hint, que os enseñé en el tono M03 es liquidita, es la Match Me Smooth & Matte tiene una textura preciosa me gusta mucho cómo se queda la piel y bueno, más o menos la cobertura es igual quizá con la de Huda consigo un poquito más de cobertura y la dejaré quizá para ocasiones más de por la noche o salir más arreglada y esta un poco más de diario correctores, me llevo estos de Revlon que me compré el otro día y que los llevo usando un par de semanas ya y me gustan bastante es el New Universal Neutralizer y el Light Medium para cuando esté un poquito más morena me van a quedar estupendos ahora me están quizá un pelín oscurillos pero vamos me gustan mucho son los de la esponjita ¿vale? pero bueno, es bastante práctico para poner se difuminan súper bien una cobertura así como media bastante, bastante a bañar y me encanta es el único que me llevo polvos solo me llevo uno Laura Mercier Ultra Blur es el Translucent son perfectos lo único que no me gusta es el packaging que ya lo he dicho muchas veces es horroroso porque no tiene ningún tipo de rejilla ni de dosificador ni nada pero bueno hay que verlos con cuidadito que no se espurren por ahí y bueno esto me lo llevo porque he optado por llevarme solo suelto pensando que quizá unos compactos pueden ser más prácticos pero la verdad que si me maquillo y me voy a poner polvo que va a ser siempre siempre tengo allí en mi casa tengo mi mesita o sea estoy cómoda puedo usar un polvo suelto no necesito llevarme compacto porque no puedo usar el suelto o porque sea más follón yo los polvos necesito ponerlos necesito sellar la zona T en verano tengo más grasa todavía y estos son los mejores entonces no voy a sacrificar el resultado por llevar un producto que sea un poco más cómodo de usar prefiero llevarme esto y usar esto luego ya de productos de color me voy a llevar dos pronunciadores uno mate es el de Too Faced el pequeñito el chocolate Soleil el mate de toda la vida el marroncito que huele a chocolate lo compré hace poquito lo he usado varias veces me gusta es un colorete perfecto es la talla pequeñita con lo cual para viajar me viene genial y luego pensando en quizá maquillaje más de noche o más en fin no sé o más playero no sé muy bien pero yo creo que en esos dos ámbitos va a ser donde va a caer este es el bronceador de Moira en el tono 001 Sun Kiss que ya lo hicimos viendo en el vídeo que que grabé probando productos de Moira que no lo había probado antes tiene un montón de brillitos de destellitos a mí me gusta mucho como ya os dije en ese vídeo a lo mejor no es para todos los momentos pero lo tengo en mente como para tema maquillaje de playa y de noche no sé como un poco más arregladillo pues este si no de diario el de Too Faced ahora coloretes me llevo cuatro ha sido horroroso elegir hasta aquí he ido bien eligiendo los productos no he tenido mucho problema pero ha sido ya los coloretes y ha sido Dios mío cual le elijo o sea tengo muchísimos he probado últimamente muchísimos que me han gustado muchísimo y me ha sido muy difícil pero bueno he hecho esta selección he cogido dos en polvo y dos en crema los que he cogido en polvo con idea un poco más de diario es el de Ver Minerals el Blonzer en el tono Kiss of Pink es un tono rosita sucio así un poco como como un subtono así más ronzuco de ahí que sea como bronzer como bronceador y coloreto y bueno es un producto que tiene una leve luminosidad con lo cual para me lo cojo tema diario principalmente y con idea de incluso no ponerme bronceador o sea de ponerme solo esto ni iluminador como un producto para la mejilla este luego un colorete un poco más cantoso con idea también pues igual que el bronceador de Moira con idea un poco más de noche o de maquillaje más especial o de playa total que me brille todo el de Iconic London en el tono Playtime que es un tono rosado dorado ahí se ve bastante rosa pero cuando lo haces el swatch ya veréis que es dorado es como un tipo orgasm así una cosa más rosadito no tan naranja pero vamos que lleva mucho dorado mucho más de lo que se puede apreciar ahí este con muchísimo destellito entonces bueno para ese otro tipo de maquillaje y luego en crema me cojo dos uno más neutral más normal y uno más cantoso el normal neutral me cojo el de Nudestix el tono Naughty and Spice que es un tono muy normal ya lo vimos el otro día ya lo he probado un par de veces y me encanta y luego me llevo el de Charlotte Tilbury el rojo el Pilum Talk Matte Beauty Blush One es en el tono Dream Pop que es el tono rojo 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 y se lo usé el día que lo enseñé y algún día más y lo tengo que usar más lo he usado un poquito es un tono precioso rojo 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 se queda como efecto quemadito no sé me pareció muy muy chulo quiero seguir probándolo y probarlo en la playa y luego me llevo un producto que es un poco como sustitutivo de todo lo que hemos visto anterior de las mejillas o sea es el polvo de Guerlain el Flower Blossom que es la edición especial que he sacado este año y este es un producto pues ya os digo que sustituye a todos los anteriores es un bronceador que tiene un par de de dibujitos ahí unos más naranjas unos más rosas y luego unos destellos unas cositas doraditas es un producto para cuando solo me quiero poner un producto en la mejilla un poco como el de Ver Minerals pero este da un toque más bronceado porque lleva mucho más marrón obviamente entonces este es este tipo también de de producto de solo uno no necesito colorete no necesito iluminador se queda la mejilla muy bonita y es para maquillaje muy muy rápido cuando no me quiero poner nada más o quiero ir más neutral no ponerme ningún tono muy evidente de colorete este luego de iluminador me voy a llevar este de aquí que es una mini talla del de New Stix en el tono Bubble B nada es uno que me cogí el año pasado en un kit que venía en la latita venía entre mini talla y me llevo el iluminador que es muy bonito y es un poco champán pero un pelín oscurillo o sea tiene tonito o sea que cuando me ponga un poquito morena me va a servir perfectamente bueno y eso es todo lo del rostro que me voy a llevar creo que he hecho una selección bastante ajustada ya os digo tenía muchísimas cosas que me han gustado el nuevo colorete de Too Faced el Golden Hour creo que es el que probé el otro día me gusta mucho el nuevo Darmani rosa también me gustó muchísimo no sé hay un montón de productos que me hubiera gustado llevarme pero bueno por tema de espacio ya os digo del packaging he estado buscando cosas que no sean muy grandes que me pueda llevar el packaging que no se rompa compacto en fin ha sido un poco esa la idea es verdad que los de Gerland son caritos pero es que es un producto irreemplazable y lo voy a usar muchísimo el año pasado me llevé los Terracotta Light Bloom que creo que son los que se quedaron el año pasado los que van como un trocito de colores como todo y lo usé de hecho creo que lo usé más que los coloretes que me llevé así que pasamos a los otros bueno las cejas me llevo lo de Benefit que es lo que estoy usando desde hace ya meses y me gusta mucho y son mi favorito es el Fluff Up Brow Wax y el Procise Leigh My Brow en el tono 3,5 bueno luego tema sombras me llevo como prebase esta de MAC el Paint Pot en el tono Painterly que es bastante así digamos como un poco más sequita y para el verano me gusta luego con el tema sombra he sido bastante bastante vamos que me llevo muy poca que otro año me llevo más y luego sombras lo que menos acabo haciéndome porque requieren mucho más tiempo si te vas a hacer algo muy elaborado y luego acabo que no uso casi nada de lo que me llevo entonces he querido ser bastante bastante más selectiva este año y me llevo solamente unas cuantas cositas me llevo el stick pequeñito de la sombra de By Terry en el tono Bronze Moon que es que además no ocupa nada el tono es precioso un topo de diario con muchísimo destello bueno digo de diario por el tono pero esto por la noche con un poquito de eyeliner y máscara de pestaña tiene mucho destello y la verdad que es una sombra muy bonita también para ponértela para maquillaje elaboraditos luego me llevo la sombra líquida de Lisa Eldridge el verde que es el tono Anais es un tono precioso de las tres que tengo esta es mi favorita y queda precioso tiene muchísimo destello igual igual que esta o sea son sombras muy fáciles de aplicar muy fáciles de poner pero con un resultado muy 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 bueno muy elegante muy como si estuviera mucho más maquillada de lo que vas creo que tiene que ver con ese destellito tan bonito que tienen las dos que es muy fino no es nada muy gordo ni nada así y por eso estas dos tono topo y tono verdecito me encantan me las llevo luego así un poco más especial me llevo estas dos sombras de Moira en tarrito que las estoy moviendo hace ya una semana y la verdad que me sorprendieron mucho es el tono el azul este el 09 Shook y el 13 Just Bright que es como el azul aguamarina bueno brutal turquesa no sé y este es el que es como marroncito pero con como marrón pero que se ve verde pero morado no sé o sea azulado perdón como marrón verde azulado es el tono ese creo que es como la sombra club de MAC la famosa y bueno esta me la llevo porque igual ocupa muy poquito y me parecen sombras un poquito más especiales y luego como así básico básico de si no me quiero hacer nada ni ponerme ningún mucho brillo ni nada de eso me llevo la mini nude de Natasha Denona que es esta pequeñita que bueno tiene los tonos de diario absolutamente normales pero bueno luego también para hacerte algo un poco más fuertecito con los tonos estos así un poco más bronceado más oscuro pues yo creo que me voy a quedar con eso todavía me queda una semana puede ser que saque humeta algo pero en principio eso va a ser lo que me lleve como tema eyeliners me llevo tres me llevo este de Urban Decay que es uno de los nuevos es en el tono Deep End que es el verde oscurito me llevo el de Moira en el tono Rea es el son lápices esto multicromático con muchísimo destello verde chulísimo y me llevo este azul como que me apetece este azul de Yves Alorant que me lo he comprado hace poquito es el Crash Liner es en el tono azul y es que es precioso o sea es azul 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 intenso el que este se viene también conmigo bueno por supuesto acompañando al lápiz de Yves Alorant en el tono azul tiene que ir la máscara de estañavejín azul que la hemos probado varias veces tengo también la violeta pero he decidido llevarme la azul o sea ya tenéis varios vídeos míos usándola me encanta el cepillo me encanta me encanta el color se queda súper intensa alarga un montón las pestañas le da volumen en fin es una máscara absolutamente perfecta y como máscara de pestañas negra la de Yves Saint Laurent la nueva la Lash Clash que ya la probé el otro día y bueno absolutamente era una dada yo no la conocía como ya os comenté en el vídeo me la regalaron la mini talla cuando fui a comprar la paletita de sombra la he usado ya un par de veces esta semana aparte de la del vídeo increíble es esta la que me llevo me llevo esta en la de Huda y en la de Fenty que también me gusta mucho pero bueno esta como en minita ya ocupa poquito pues prefiero llevarme esta tema labios de diario me llevo los brillitos de Clarins ya veré cuál me llevo probablemente me lleve el rosita y el rojo tengo uno más el oscuro como el tono berry bueno me llevaré uno o dos de estos porque es lo que uso a diario luego con un poquito más de cobertura la barra de Yves Saint Laurent en el tono 129 es un rojo pero bueno ya sabéis que son esta formulación como shine que tiene un poquito de cobertura pero poca se queda muy muy bonito en el labio luego de Yves Saint Laurent también me llevo otros dos el 205 de los glow mate y el 27 de los normales el 207 de glow mate aunque se vea hiper oscuro es como un rojo no es como un rosa oscuro oscuro que me gusta mucho y luego el tono 27 que es un rojo oscuro oscuro es este el que me llevo este año de rojo así rojazo y luego me llevo un par así como más divertidos las nuevas de Revlon no las nuevas nuevas las anteriores nuevas las mate en el tono 023 y el tono 05 Heartbreaker que era el fucsia este rosa Barbie total y por supuesto el spray de Charlotte Tilbury el setting spray para que todo no dure estupendamente y se vea la piel muy bonita me llevo este porque ya tengo la mini talla el del otro que estoy usando no es el de Urban Decay es el de Skindinavia pero bueno que son los mismos que los de Urban Decay pero bueno me llevo este porque tengo la mini talla así que y ya está todo eso estaba aquí dentro y me falta meter las brochitas que bueno eso lo haré un poco de último momento porque no vamos me llevaré esponjita y luego pues eso 4 o 5 brochitas un par de ojos y ya está ya os digo puede haber algún cambio de última hora que saque o meta alguna cosita que meta alguna otra de las chiquititas de Natasha Denona que bueno la verdad que me gusta mucho por ejemplo la mini love que tiene los tonos morados me gusta mucho me llevaría la love face palette la grande con la con la vamos la que venía con la 5 sombras y los dos productos de mejilla colores e iluminador pero he pensado en no llevarme nada grande obviamente también me llevaría la paleta de Natasha Denona la yuca palette que es la que llevo hoy por cierto en los ojos pero es que quiero limitarlo completamente a lo que me entre aquí entonces porque si no además luego me da miedo que se me rompa me voy a ir en autobús la maleta para arriba y para abajo en fin prefiero llevarme así cosas como más pequeñitas más manejables que me quepan aquí dentro que lo tenga todo recogidito y no llevarlo muy esturreado por ahí obviamente me dejo muchas cosas que me gustan mucho esta selección no es lo que o sea no son mis productos favoritos favoritos quiero decir puede haber algún otro que me guste mucho más y que me lo deje por tema de packaging por tema de de que ocupe en fin por motivos varios así que nada eso ha sido todo espero que os guste este mes estaré a ver si puedo grabar algún videito para dejarlo subido porque cuando esté de vacaciones no creo que vaya a poder editar pero bueno lo voy a intentar me voy a llevar el ordenador y a ver si puedo dejar algo grabado y editarlo allí para ir subiéndolo o si no os hago allí en la misma playa algún videito que eso también está bien el cambio de escenario y nada pues eso es todo aquí lo dejo nos vemos en el próximo chao y y y y y y ¡Gracias!